Desacatado Empatillado Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Un gol Esto se salió de control Un cielo Un cielo Una no le va Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillado En la discoteca Desacatado Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillado En la discoteca Empatillado ¡Suscríbete al canal!